¿Cómo has visto el encuentro? ¿En cuanto al arbitraje? En cuanto al arbitraje yo creo que hubo dos tipos de arbitraje, uno en la primera parte y otro en la segunda. Y bueno, pues yo creo que eso nos condicionó bastante a que al equipo le costara salir con pequeños detalles. Bueno, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando para intentar escalar posiciones y que a veces merecernos lo que el trabajo de los chicos pues hacen. ¿Qué le dirás a los jugadores ahora en el vestuario? No, nada, nada. Ahora mismo no es momento de hablar. Se hablará mañana, el lunes que entrenamos y lo único que este tiene que ser es el camino. Seguir trabajando, seguir peleando y que hay cosas que no podemos controlar, pues bueno, lo que no se puede controlar pues lo tenemos que dejar aparte y solo centrarlo en lo que podemos controlar nosotros. Cuervo. Cuervo. Gracias por ver el video.